Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Honda NCX porque el reciente día 18 de noviembre se dijo adiós a este... así terminó la producción del coche deportivo japonés en Estados Unidos y bueno, como sabemos, la fábrica de la marca Akura en Ohio, o sea en Estados Unidos fue la encargada de ensamblar el último ejemplar de un automóvil que ya nació como legendario y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el lado más doloroso del avance de la electrificación en el mundo automotriz quizá este, el de contemplar cómo desaparecen los íconos tanto de infancia como de juventud y bueno, lo que Honda terminó poniendo, ya terminó poniendo fin a la producción de la segunda generación de su modelo NCX es otra punzada más y a la vez no lo es porque se habla de una nomenclatura que ya nació al mundo con una leyenda debajo del brazo y bueno, con cierta tristeza de fondo, el Performance Manufacturing Center de Akura, precisamente en el estado estadounidense Ohio dio salida a la última de las 350 unidades del NCX Type S una serie limitada que la mismísima marca automotriz nipona americana realizó como despedida y bueno, así este ejemplar final vestido con un sobrio color Gotham Grey con acabado mate, luce en su parte trasera la Insignia 350-350 que ya lo va a identificar como siempre como el último integrante de la Stripe NSX y bueno, aparte de dicho emblema, la versión Type S posee varias mejoras con respecto al modelo base tal es como un aumento de potencia para su bloque híbrido tipo V6 de 3,5 litros de que tuvo que detener 581 CV, tuvo 607 CV frenos carbocerámicos, una parte frontal más agresiva y una cierta reducción del peso a través de nuevas piezas hechas con fibra de carbono y bueno, su montaje como no podía ser de otra forma concluyó con una gran foto de familia a la cual se sumó buena parte los trabajadores de la fábrica estadounidense quienes se encargan de ensamblar los coches y versiones más radicales que ofrece en ese mercado tanto la marca Acura como Honda, que ambas son marcas hermanas y bueno, con esto se terminó el segundo capítulo de la historia de este coche el cual comenzó ya por el año 1016 cuando Honda decidió recuperar su espíritu en la forma de un coche superdeportivo con dos plazas que aparte de su motorización de 6 cilindros en V poseería la electrificación que aportaban sus 3 motores eléctricos y bueno, más lejos en el tiempo queda el NSX Primigenio el auténtico mito producto de la marca Honda en los años 1990 una Honda que cosechaba éxitos en la Fórmula 1 y que no pudo recurrir a la experiencia de su campeón el brasilero Ayrton Senna poner en la ciudad en ese mismo 1990 a lo que la prensa de aquel entonces calificó como el deportivo con el mejor chasis del mundo y bueno, ahora solo queda saber si la historia del NSX tendrá más continuidad en el futuro aunque este pase por la electrificación pura o por el contrario se transformará definitivamente en una epígrafe más de la historia de la automoción mundial hasta el momento la firma Automotriz Multinacional Japonesa guarda silencio acerca de sus posibles planes al respecto y bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! Adiós, comifuera